¡SONIC RIDERS! Bueno, antes que nada, deciros que las partes de este juego van a ser cortas porque, para los que no lo sepáis, todavía me han metido otro strike en Youtube, en el primer canal, de hecho, bueno, ya me han quitado el que tenía antes, en teoría tendría que haber quedado libre este canal para poder hacer directos, etc, etc, y subir más de 15 minutos, pero hasta junio nada. Youtube es muy cabrón, ya lo sé, así que bueno, vamos a seguir haciendo esta saga, pero a partes cortas, ¿vale chicos? Iremos a carrera por partes, supongo, y con algunas secuencias, pero quiero grabarlo porque no puedo decir algo y luego queda los... no quiero que os quedéis con las ganas, ¿sabes? Voy a bajar esto un poco, está súper fuerte, ¿vale? Muy bien chicos, pues no perdamos más el tiempo y vamos a empezar la historia. No tenemos otra historia disponible, así que TeamSonic trabajará para descubrir, o bueno, trabaja para descubrir el objetivo de los furiosos robots. Esta historia es más... está mejor trabajada, no quiero empezar con el tutorial. Pues muy bien. Bueno. Tenemos la primera cinemática, a pesar de todo, que se vea bonita, he avisado que son gráficos de Playstation 2, así que no esperéis que la capturadora lo pille con su mejor calidad porque está puesta en una Play 2, o sea, no, no, no. Pero bueno. La verdad es que no recuerdo mucho de esta historia, de esto sí que me acuerdo, pero... Hace mucho tiempo que no juego a Sonic Riders Zero Gravity, así que estoy un poco perdidito. Ni siquiera sé cómo se juega. Vale, me veíamos un ejército de robots, que no me acuerdo cómo se llamaba la marca. ¡Ah, Meteor Tech! Eso, ahí lo pones, antes de que ese señor de ahí delante se lo cargara, el puto. Pero bueno, ponía Meteor Tech. ¡Gun! ¡Eh, Knuckles se aburre! ¡Qué futurista, eh, todo, en el universo de Sonic Riders. Siempre me ha llamado la atención. Muy bien. Y ya estamos en problemas, como de costumbre, con estos tres. Es que no podemos estar tranquilos nunca, coño. Coño, ¿qué tiran a Knuckles? ¿Qué pasa con ellos? ¿Están los de las noticias? ¡Muchas a ver! ¡Muchas a ver! ¡Muchas a ver! ¿Tienes 8 años, pero estás conduciendo un coche? ¿Qué universo es este, tío? ¡Madre mía, tío! ¡Que vais a destrozar el coche! ¡Pero tengo tercero! ¡Ah! ¡Ah, la mierda! ¿Qué está pasando? ¿Está la escena? Y se corta la escena Guay Bueno, no le creaba mucho más Sonic cae hasta el final Y entonces empieza la partida En teoría Bueno, pues vamos a empezar En la carrera, ¿no? Vamos a empezar Los robots locos de Meteor Tech Intentan parar a Sonic y sus amigos Usa el poder del meteorito Para escapar de ellos ¿Y si me bajo de la tabla y corro? Hay que llegar el primero Esto va a ser divertido Yo no me acuerdo De cómo se juega esta mierda Pero bueno Vamos allá ¡Wow! Casualidad, ya sabemos usarlo todo ¿Ah? ¿No tengo que correr? Bueno, pues nada Oye, mejor para mí Vale, vamos allá Cómo se juega esto Eh... ¡Ah! Tío, ya me he empezado dando hostias Vale Vamos a coger un poco rings Vale No, no, no Que cago en el Sonic Estate quieto Que ya estamos liando Quita, coño Vale Vale, ya me acuerdo De los comandos Más o menos Que no me gusta nada Hacer piruetas en este juego Es que no No haces nada Vale Vamos a probar Eh... Hola, tren Vale, estupendo No ha servido para nada Lo que hemos hecho Estupendo ¡Oh! Pobre gente La que estén los coches Esos ahí aparcados Imaginaos que Me queda un ring Y creo que podemos Tenerse más nuestro ¡Sí! Ya podemos ir por los raíles Vale, vamos allá Vamos primeros No me lo creo Pues la verdad Es que estoy jugando Bastante bien Entonces Si voy primero Oh, es que esto Es demasiado fácil ¡Opa! Es que me acuerdo yo ¡Toma ya! ¡Sí! Vale ¡Yuhu! ¡Mierda! Me han bloqueado Los sistemas ¡Potos! ¡Wow! Me pregunto Cómo se llegará Ahí arriba Vale ¡Oh! Vale, vamos a usar el R1 Y si el tren Quiere ayudarnos Nos pasa que no Bueno Nos vamos por el raíl Que somos así de guays ¡Qué lento se carga la barra! Me estoy dando cuenta ahora Tío Vale, vamos allá ¡Ok! ¡Opa! ¡Toma ya! No sé por qué he hecho eso Pensé que aceleraría Pero va a ser que no La verdad es que este juego Es muy automático Me gusta más la jugabilidad Del primero Ya que aporta más Vamos a ir otra vez por aquí No sé qué ha pasado Me había caído Pero bueno Ya no Así que está bien Bueno, dale Vamos sacando ventaja a la gente Y ahora tenemos otra habilidad Que no sé qué es Una especie de sierra O algo así Vale Tren a tomar por culo Vamos a usar de acelerón ¡Uh! Vale, vamos a ir por ahí Es un campo de gravedad Así que Vale ¡Opa! Esta es una de las cosas graciosas Que existen en este juego Puedes caminar por Bueno, caminar Corres por la pared Que no se había hecho antes En el primero Así que guay Joder Joder, si que he dejado atrás a la gente No, me acabo de dar cuenta Tío ¿Y tan atrás se han quedado? Hostia, tú Bueno ¡Meta! No malo Ok Bueno, bueno, bueno Pues chicos Vamos a hacer esto ¿Vale? Aquí es donde terminaría La parte En teoría Así que no puedo avanzar más Porque si no Empezaríamos otra carrera Y no quiero empezarla Sin pasar la secuencia ¿De acuerdo chicos? Las voy a subir más seguidas Estas partes De hecho ahora voy a grabar otra seguida esta Así que nada Lo dejaremos justo donde estamos ¿Vale? Así que nada Nos vemos en un momentito Pues nada Sergio y el chica Sonic se despide Hasta pronto